colega descarga el folleto descarga no es cierto descarga el folleto colega recuerdas esta pala esta fue una promoción de jugo de abril y es la pala surte metálica mango plástico con lo que es el plazo y mango plástico no te lo puedes perder solo aquí en la más grande ferretera bueno pues esta pala ya no tiene descuento pero te aseguro que si vas y la buscas vas a encontrar un preciazo hay mucho producto que se deja de promocionar pero sin embargo te lo tenemos con un gran precio en el mercado que ya está colega este es tu programa tu news y aquí vamos a ver todas las promociones de surte currea y loc descarga el folleto en la parte de abajo y hoy estamos con urrea pits esto este folleto se ha dedicado a estos lanzamientos la mayoría se han dedicado a todo lo que son el área de mecánica automotriz mecánica o área de herrería trabajos trabajo fue este trabajo pesado para ti solamente aquí en tu programa tú le vas a encontrar todas las ofertas y más en la más grande ferretera centenario de monterrey así de que comenzamos colega es la tercera edición es la cuarta edición de este folleto este es el folleto de 20 24 junio vamos a empezar aquí en lo que son la extensión de lámpara de extensión con lámpara de taller con canastía de plástica para que no se dañe para cuando estás revisando bajo el carro este estás en la fosa porque estás revisando alguna parte interna del vehículo y con esta lámpara te puede ser perfectamente hay mucho producto que se ha manejado en todo a lo largo este catálogo que se maneja para que suene el área mecánica como te mencionaba en el intro también tenemos por ejemplo las bombas de aire compacto de diseño compacto hay un montón que pueden servirte para una bicicleta una moto digo hay muchas opciones bomba de cilindro de este metálico que es la más común que mantenemos en la casa cuando estamos chicos que todavía se maneja son producto para la para el balón la bicicleta muchas opciones ya si quieres una más más chidita especializada hasta la nueva por ejemplo esta bomba de aire de pedal con un cilindro este ya está para levantarte un carrito pero después este de pie para que no batallas tanto y en un en un vídeo anterior te habían mencionado que manejamos también todo lo que era pues una parte del área de fumigaciones con la mejor marca borrea sur tiki loc y fue y pues claro también tenemos las trampas adhesivas para alrededor como esta 15 pesos 10% descuento te apuesto que si vas todavía ahí a ferretera te la van a un poquito más barato así es de que pues para evitar este ya que vienen los calores y empieza todo lo que es este esta área de ola de calor sabemos que empiezan los animalitos los insectos y hay que resguardar a nuestras familias también de todo esto y protegerlos este de cualquier tipo de enfermedad que puedan propagar este trampas para alrededor con foy ma pbl producto de venta libre que es un producto vamos a hablar que esperan un descuento adicional porque tienen muy buen descuento y lo mejor del mercado empezamos que en el área de loc resguarda loc esto lo acaban de dar aquí día de conocer un poquito más loc su marca este es parte de la gama es la marca hermana de urrea que es un candado tipo u este candado se utiliza mucho en lo que son las bicicletas lo visto mucho este tenemos podemos tubulares de copa recta en colores muy bonitos pero este dorado para baño recámara hay de varios tipos desde 190 pesos o sea bueno yo no sé si te pierde estas promos es porque quieres porque la verdad es que si estás construyendo a ti amigo constructor ingeniero arquitecto es cuestión de una casa veces que oye es que no le gustan doradas al cliente les quiere decir como que acabados y más otro tipo de acabado mira tenemos esta los podemos tubulares de bola para entrada recámara baño recámara o sea para un montón de opciones también un diseño y un color bien bonito yo creo que la foto habla habla por sí misma no y tenemos otros este podemos tubulares de copa recta que son un poquito más estilizado así como que plateado así como que de tipo en acero inoxidable se ven muy chidos la verdad es que ser muy elegantes y está bien muy también el de cilindro pero como se llama el pomo si de cilindro pero está con el acabado bien 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 detallado mucho y la verdad es una marca pro lock hay para la constructora en pbl también si nos ovalados en pbl este hay cilindros este ovalados para constructoras también pbl todo esto el pbl es un producto de venta libre quiere decir que tiene un descuento adicional ahí en ferretera escenario aparte que estamos en el catálogo así es de que no te lo pierdas ven y revísanos checa en la parte de abajo mira es bien fácil aquí en la parte de abajo del vídeo vas a encontrar lo que es este en la descripción vas a encontrar lo que es para descargar o en el primer comentario creo que vas a encontrar lo que es este el catálogo este catálogo completito lo vas a encontrar es un folleto este con las promociones el catálogo completo tenemos en ferretera escenario pero si tú buscas un poco un artículo especial tenemos asesores estamos con los mejores asesores vamos con los los que gerentes las marcas están con nosotros directamente hay en ferretera escenario y tenemos a todo el equipo de trabajo para que te puedan atender y surtir el mejor material del mercado y la mejor marca urrea sur tiki log está haciendo esta promoción de 2024 de junio de promociones y lanzamientos totalmente para ti digo lo descargas aquí el folleto puedes llegar a ferretera escenario es es que lo quiero en físico aquí está en físico pero pues si lo descargas lo puedes encontrar para que te lo lleves directamente a tu domicilio en el celular en la tablet en el ipad donde lo tengas tú lo puedes llevar a todas partes pero te recuerdo necesitas descargarlo llevártelo para que lo tengas ahí y vamos a hablar de a mira salieron las cerraduras de sobreponer clásica llave de tetra que es la que es en cruz esta es importantísima porque este es de alto nivel de seguridad y en 200 pesos hay derecha y izquierda que es la misma hora pero pues está pasa si es puerta derecha y puerta izquierda está con ganas está bien barato realmente se los recomiendo yo utilizo mucho de este tipo bueno colega yo me dedico a lo que es este control de acceso muchas de las veces andamos buscando este tipo de chapas de sobreponer para ciertas áreas que te piden lo dices que también checa en el catálogo lo que fue dos catálogos atrás de lo investigo te lo pasó en el te pasó el dato si no pregunta en ferreteras en terario de la marca loc manejan una chapa de sobreponer que es de botón eléctrica y hay una sin botón que es eléctrica también de sobreponer la uso lo uso bastante me ha servido increíble te lo recomiendo totalmente me ha funcionado bastante bien y a veces vas a lugares a comprar otro tipo de chapas y la verdad es que no están tan buenas o terminas con la bronca que se dañan muy fácil o no soportan o que se yo pero el oxy me jaló perfectamente perfectamente tenemos cero de sobreponer y un llave clásica estándar sobreponer llave de tres puntos también de mayor nivel de seguridad 124 y 200 pesos mira colega yo no sé pero si tú no aprovecha estas promociones alguien más lo va a hacer y te recomiendo realmente que descargues el catálogo porque sólo aquí lo vas a encontrar no vas a encontrar en ninguna otra parte sé que nuestras redes sociales tenemos facebook ex o twitter como quieras mencionar tenemos este instagram y tenemos youtube y tenemos todo todo el canal de distribución completo para ti tenemos un montón de marcas tenemos un montón de proveedores y somos los más grandes a nivel nacional así es de que no te lo pierdas sólo en tu programa tool news vas a encontrar las mejores ofertas de urrea surtequiloc con urrea pits colega te recuerdo que tenemos un programa que se llama mesa trabajo en el cual damos a conocer herramientas y muchas muchas opciones de materiales y todo lo que hacemos en ferretera centenario monterrey esta es una producción más de la más grande ferretera centenario monterrey agradezco que nos estén viendo colega por favor suscríbete al canal comparte este vídeo recuerda que tenemos un montón de promos y sólo aquí en la más grande ferretera centenario monterrey yo soy sac teyes de broma tool news nos vemos en la siguiente suscríbete y descarga el catálogo te lo recomiendo nos vemos ánimo 2 2 1 4